Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Ha llegado el momento, no te voy a mentir, un momento que pensé que nunca iba a llegar, porque el objetivo de likes era absolutamente mucho, pero ustedes... Vos, 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 vos que te estás pagando el pito también ahí. Todos ustedes, absolutamente todos ustedes, son responsables de que hoy se haga esta ruleta extrema, donde voy a abrir 10 sobres de 50.000. Y voy a tener que eliminar los 10. Hay un super equipo de la semana con Neymar y Ronaldo, y hay unas super cartas especiales del aniversario de FUT. A lo largo del video iré comentando unas pequeñas sorpresas que se vienen de la mano de la ruleta extrema, así que muy atentos. Voy otra vez a subir la vara un poquito más. No sé si vieron el pollo que acabo de tirar. Y voy a plantear un nuevo desafío para otra ruleta más extrema. Si quieren que elimine sobres de 100.000, el objetivo inalcanzable de este video es de 15.555 likes. ¡What the fuck?! Primer sobre de 50.000. Todo, absolutamente todo lo que esté adentro, lo voy a eliminar. Sé que me voy a comer un par de piñas. Bien, bien, bien. Todos Wettner quiero. Uno ya asimila que se va a comer un par de golpes. Vamos a ver más o menos lo que viene. Primer sobre, bien. Primer piña, una cosquillita. La tienda no está disponible en este momento. Ese mensaje te hace feliz. Pero lo tengo que grabar, lo tengo que grabar. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, portero estadounidense, el señor Howard. Otro sobre que voy a descartar, así como está. Me preocupa porque bajamos de 83, 81. Ojo, ojo que no te meto un pico en el medio de la mandíbula y te quede... Tercer sobre. No está tardando. Bien. Bueno, ojo. No, 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 no. No empecemos a agrandar las estrellitas porque vale algo, pero lo descarto por completo. Herrera. Bien. Te digo la verdad. Vengo, confía. Ah, ah, ah. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Tampoco es que... Habiendo los jugadores que hay, te elimino un bardi por sobre, te lo firmo ahora mismo. Acuerden que en la descripción del video hay un sorteo por una consola. El próximo 10 de abril vamos a conocer quién es el ganador de la consola. Voy a dejar un comentario fijado en la descripción y en la primer línea del comentario para que participen. Bien, no tardó. Bien. Estoy nervioso, ya tiro todo. Es cartel. Bien. Pasamos la mitad. Todo esto, así como está, te lo elimino. Segunda tanda de sobres de 50.000. Te pido por favor. Pasó la tormenta, pero se ve nublado por allá. Quedan cinco. Primera. A ver. No camina. Podría haber sido peor. Pudo haber sido peor. Porque me puse contento porque no caminaba. Pero cuando vi el fogonazo, el culo me hizo así. Te lo descarto. Vos decís, veníamos tan bien. Y de repente primero, pin, en la pera. Te pido por favor, acá no. Quedan cuatro. La concha de la lana. Este vale. Veníamos muy bien. Veníamos muy bien. Y esta verga ahora. Si veníamos 5-0. La cacusa se me está, me está, me está julepeando. Ni se les ocurra llegar a 10.500 likes. Me encantaría probarlo. Muy buena carta. Pero lo tengo que boletear. Están nominados cuatro youtubers más. Que van a tener que abrir cinco sobres de 50.000. Y van a tener que eliminar tres. Por lo cual, en la descripción los invito a que pasen por esos videos. Y al menos canalizar el dolor que ya implica los dos desartes que tengan. Faltan tres. Dos piñas me como. Tres no. ¡Ay! ¡Oh my God! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, boludo! ¡No! ¡No! No te la puedo creer. Godín, la concha de tu madre, Godín. Godín, vení siempre y me rompé los huevos, Godín. Vení siempre, Godín. Vení siempre, Godín. ¿Por qué no venís hoy, Godín? ¿Por qué no venís hoy, Godín? O sea, basta. Te pido, por favor, en serio. ¡Qué puntería! Veníamos cinco de cinco gambeteando, jugando bonito. Y ahora, una piña atrás de la otra y caminante suave 92. No, yo no la puedo creer. ¡Qué sal! ¡Qué sal! Lo que me está garchando esta cuenta. No puede venir más de una mentira. No puede. Ojalá me pudiera estar riendo como Víctor Valdés. ¿Te das cuenta FIFA me boludea? Me manda una carta que se está riendo a continuación de un Suárez. Yo tengo cara de boludo. Pero además, ellos me tratan de boludo. Bien. Si les gusta mi canal, les gusta mi contenido y quieren seguir viendo muchos videos de Segunchi, no lleguen a 15.555 likes. Descarto este listainer y se terminó. O sea, descarté un bingo de descartar un Suárez. Algo de un listainer, me lo como con sabor a papa fe y me lo como en dos panes. Escuchame una cosa. Hay otras ruletas rusas de otra gente. Espero que hayan descartado algo porque a mí esto me hizo el amor de Dorapa.